El evento CDE ha empezado Y solo en los 3 canales de los cazadores de eventos podréis conseguir Promocodes, objetos de catálogo gratis y Robux Pero solo para los que estén suscritos en los canales de Raccoon y Rush Jugamos Roblox Y Vitroner y Noanji CDE, na 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 na, CDE, na 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 Hola, soy Noanji y estamos aquí en Roblox No os creeréis lo que me acaba de pasar Me he conectado a Dobby para hacer el primer reto del evento El primer día de cazadores de eventos Y bueno, voy a hacer un poco de spoiler Porque la verdad es que tendríais que ver el vídeo El vídeo que he publicado hace un rato en Jugamos Roblox Porque allí se ve todo de principio a fin Pero digamos que os voy a contar el final Si, esto es como cuando te destrozan una película Pues eso El final resulta que es que el chico al que le había tocado el promocode No lo quería Así que si tenéis curiosidad de saber Por qué este chico no quería el promocode Y qué es lo que ha pasado Porque ha sido un vídeo súper random Os lo dejo por aquí Y hablando de esto Os voy a enseñar dos promocodes que he regalado El motivo también lo tenéis en el vídeo de Jugamos Roblox Y entre los premios han tocado estas dos cosillas Por un lado tenemos este sombrero rosa Que veis por aquí Y sí, sé que algunos dirán que sombrero para chicas Sombrero para mujer Es lo que acostumbráis a decir cuando algo es rosa Pero yo no lo entiendo Porque puedes ser chico y que te guste el rosa Y llevar sombreros rosas y todo tu avatar Rosa, foforito Como te dé la gana Claro que sí Los colores no entienden de si hombre o si mujer Así que este sombrero rosa le ha tocado a este buen amigo A mí me gusta bastante Y oye Es un promocode que ha canjeado Y que como sabéis Por si hay algún despistadillo Estamos haciendo el evento CD En el canal Rakonidas Jugamos Roblox Y este mismo Bitroner y Noangi Vale Estáis viendo el perfil del chico al que le ha tocado el otro promocode Y ahora os voy a contar Os voy a enseñar Mejor dicho Que es Doble espada silenciosa O mejor dicho Doble espada silenciosa Ya veis que guapo que es A mí me ha encantado este premio Lo encuentro como muy pro Que te lo puedes poner en tu avatar Y te puede encajar con cualquier cosa Y bueno pues me parece que son Dos promocodes Que hemos dado en el día de hoy El primer día del evento CD Más que guapos Más que chulos Y si os preguntáis Cómo es que estos buenos amigos Han conseguido estos promocodes Pues muy fácil Yo por ejemplo Me vengo por aquí Me meto en cualquier juego Ahí está Aislands O Mip City O Adopt Me O Bloxburg O Saber Simulator Lifting Simulator Da igual Me meto en cualquier juego Y si vosotros me veis conectada O veis también conectado a Bitroner Entráis en nuestros perfiles Que os voy a decir Cómo seguirnos Por si alguien no lo sabe Mira aquí arriba Tres puntitos Desplegáis Y le dais a seguir Y una vez que nos veáis En cualquier juego Pues puede que estemos dando promocodes ¿Y cómo lo hacemos? Pues poniendo misiones y retos Ya lo podéis ver En el vídeo que os estoy recomendando El vídeo que he subido hace unos minutos En el otro canal Y así veréis un ejemplo Aunque reconozco que este ha sido muy fácil Un ejemplo De cómo podéis conseguir promocodes Entre otras cosas Que iremos desvelando Durante el mes de octubre Porque ya sabéis Que estos son los premios De los cazadores de eventos Del evento de Halloween En motivo De que estamos un poco enfadadillos Un poco moscas Por lo que pasó por Abamax Así que bueno Ya sabéis los dos premios Que han tocado hoy Y mañana se vienen más cosillas Si os ha gustado el vídeo Darme un poderoso like De esos que me gustan a mí Suscribiros Para no perderos nada En nuestro canal Y nos vemos a la próxima ¡Hasta luego!